como están ustedes compañeros youtuber y compañeros visitantes a mi canal les invito a ver una partida no soy un profesional y soy una basura para esto pero como ustedes lo van a ver vamos a ir a jugar vamos a iniciar con un toquecito de musica relajante un poco para ver si nos podemos concentrar porque está muy fatal papá oh dice que tenemos problemas de red vamos a ver conectese por favor necesito mostrarles a mis amigos visitantes a mi canal y suscriptores mi nuevo juego es adictivo tiempo agotado creo que lastimosamente me voy a tener que volver a salir y volver a ingresar otra vez de nuevo compañeros vamos a ver 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 y y y y y Vamos a ver qué pasa. Cúrame, 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 madre, dijo que me cubriera, madre. El tema, pero no lo ven, está jugando en otro grupo y aparentemente se lo echaron ya. Diga, madre, que me cubriera y viene ahí yo. Gracias a la vida. Dejen ahí abajo sus comentarios de qué es lo que quiere que hagan en el siguiente video. Madre, che, yo sé que me cubriera y viene allá. O si quiere que hagan algún otro video de cualquier cosa, díganme, ustedes nada más, ustedes son los que mandan. No, 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 no. Ok, amigos, voy a jugar solo en modo clasificatoria, voy a arriesgarme a perder puntos. Así que vámonos. En 1, 2, 3, 0. 1, 2, 3, 0. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Qué madre! Pues, boludo, no se me ha activado la campanita ¿De cuántos pasajeros hay en cabina? Ahora, me toca mandarme sin saber absolutamente nada Hay 18 en cabina Todavía Como veis, amigos Me acaba de tirar En un lugar Inesperado Sí, porque No El otro año voy para México También ¿Qué? El otro año, el otro año voy para allá Ay, que Como veis, amigos Es que mi hermano se casó allá Eh, sí Voy a tratar de buscar armas Y A veces me sentía como 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 Oh compañero se me ha interrumpido el área, oh que shit, vamos a intentar volver a regresar a ver si no me matan asi es amigos lamentablemente me fallo todo no 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 hola mi amigo como estas ok esta listo nos vamos entonces chicos vamos a ver si esta vez no me fallo otra vez de nuevo el internet y veremos que tal nos van crucificatoria mi amigo rojo juego 10 es un profesional en eso asi que es uno de mis mejores en el equipo ahora si pienso que se puede escuchar interrumpido como la vez pasada pero a ver si como estamos estamos bien no si se escucha la voz oye si se escucha la voz oye si se escucha la voz oye si otra vuelta no se volvió activar significa que vamos a volver a salir de ahí para allá en hogares porque hay un montón de gente para allá en hogares porque hay un montón de gente Mi coñero, lo siento Creo que mi teléfono se pegó Ok, estoy envuelto Primo, ¿por qué no te entiendes? Primo, ¿por qué no te entiendes? Primo, ¿por qué no te entiendes? ¡Gracias! 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 el teléfono se está pegando el teléfono se está pegando o que está? el teléfono se está pegando el teléfono se está pegando ¿Qué es esto? Vamos bien dentro de la zona. Dame un segundo. Voy, voy, voy. También se gusta porque me sabe fumando. Se me está pegando mi teléfono. No, aquí está. No, es que me muevo, no. ¿Estás escuchando? ¿O no? ¿Eso está ya seguido aquí, no? Ahora sí Lamentablemente sí Bueno compañeros, esto ha sido todo el video de hoy Bueno compañeros Este fue el video, por el día de hoy Que tengan una feliz noche ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!